Gracias. Gracias. Podrás arrancarme lo más bonito. Podrás pisotear lo más cuidado. Pero nunca acabarás con mi alma. Porque es mi alma la que vuelve. Podrás. Es mi alma la que habla. La que te habla. Es mi alma la que mira al horizonte. Es mi alma la que camina en medio de este caos. La que permanece. Es ella. Pereña de mi yo. La que ha aprendido mi bien en silencio. Es una de las calles. Es mi alma la que vive en medio de este caos. Hola, me llamo Lavinia, esencialista. Para que no me conozca, soy un personaje de muy ancestros, la hija del cuadrón, a la que cortan las manos y la venda, a la que viole. Pero a pesar de todas estas desgracias, yo soy una mujer muy afortunada, pero que sigo viva. Ahora llevo un par de prótesis, soy maravillosa, ni siquiera se nota. Claro que no me las voy a quitar aquí, ahora, delante de todos ustedes, porque sería muy desagradable. ¿La lengua? La lengua también es cuestión de prótesis. Yo llevo la lengua de una vaca, es genial llevar la lengua de una vaca, mejor que la de un político, estaría todo el día diciendo mentiras. ¿O no? Me dieron para el cielo. El médico, en mi asiento, me llevó a una habitación llena de tardes. Encantado. Había una lengua con una etiqueta. Qué curioso. Yo no sabía que cuando la gente moría le contaban la lengua ni la guardaban bajo llave para siempre. El médico me dijo que todo lo que decíamos no se lo llevaba el viento, sino que... Si no te permanecía en el cielo. En este tiempo que nosotros vivimos, quizá sea por eso que el saber y el conocimiento se encuentran en el silencio. El médico me dijo que tenía que elegir con mucho cuidado. Porque llevar la lengua de otro significaba que en cualquier momento podía reproducir las palabras que esa persona dejó en su día, ajena a mi voluntad y cargando las consecuencias. La alegría estaba repleta. Repleta de lengua... De lengua... De famosos. Madre del monstruo. James King. Dile... Loca... Gany. O sea... Por ejemplo, que si yo ahora mismo llevase la lengua y tenía un hombro, podría decirles... Pum, pum... y que no quedan tranquila. O... O la de Gany. Les diría con todo pausado. Nuestra recompensa está en un esfuerzo. No en el resultado. Un esfuerzo total es una victoria completa. O... La de Carmina Romeo. Desahogada. Es una desahogada. Sería una locura. Al principio, estuve muy dubitativa si elegir entre la lengua de una vaca o la de una mariposa. Al final, me quedé con la lengua de la vaca, porque producía sonidos. Y con la rehabilitación, podría decir palabras, frases... Y con el tiempo, podía llegar a acariciar a la mera, insultar, criticar, agredir como vosotros. Bueno... Como todos vosotros. Lo primero que aprendí con la lengua de la vaca, fue a tener sentido de humor. Al principio, solo mojía. Ahora también mojo a veces. Se me escapa... Por ejemplo, cuando... Cuando tengo algo muy importante que decir y me pongo nerviosa. Mmm... 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 O... O cuando quiero criticar a alguien. Mmm... O... Cuando estoy muy enfadada. Mmm... Mmm... O cuando ya está todo hecho. Mmm... Yo lo llevo con total conmolidad. Al principio, cuando no tenía las frases, viví un tiempo de silencio. No tener lengua es como tener un agujero negro. El agujero negro del mundo. Donde millones de partículas entran, pero no pueden salir. Es una superficie cerrada llamada horitonte de sucesos. Donde lo único que puedes hacer es tragar. Tragar. Trabas todo lo que pasa por ti. Trabas la mierda de los agradecimientos sociales. Trabas dolor. Impotencia. Injusticia. Por eso, cuando tragas algo medio y bonito, no sabes reconocerlo. Porque sufres de una indigestión tan grande y de un dolor tan profundo. Que lo único que puedes hacer es aprender a digerirlo para poder seguir viviendo. Durante todo este tiempo que no tuve lengua, aprendí a observar. Y entre vosotros y yo, no hay tanta diferencia. Porque vosotros, mamones, también trabajáis. Y lo peor es que no os dais cuenta. De ahí, las madres de lecciones y los retos tijones. Bueno, os voy a confesar. Que la gente que es muy gana, me llamaba a tanta froncita. Yo no lo entendía. La verdad, no lo entendía muy bien. Bueno, un poco así, porque nada, desde que además, oye, que... Ahora que habéis ido a rumiar, intento bailar con las palabras. Con los acontecimientos. Con los sucesos. Y ponerles un poco de humor. Y sobre todo, que no me callen tan fácilmente. A eso se le llama rumiar querido. Y es que la vida es así de riduce. Porque a veces, te puedo hablar. Y no lo hago. Y cuando me pasa eso, me pongo a llorar. Yo veo lágrimas saladas que son una bendición para mirarme a seguir como la mía. O como la tuya. Es bueno a veces meterse en tu espazo para bajar las penas, ¿eh? Cuando era pequeña, me dijeron una frase. Me dijeron que calladita. Estaba más baja. Y así fue. Esa frase es grande, ¿eh? No sé. Demasiada. Cuando estaba honda, a todo el mundo le caía bien. Bueno, que todo el mundo me quería. Podía entender hasta el más hijo de puta. Vamos. Y lo peor. No. No me jodan. Que nadie me vivía. Pero aquí. Era más profundo de mi ser. Bullían minorías que vomitaba mi alma. Y eso. Es imposible haciendo callar. Querréis saber mi oficio de pianista? Y lo de mis padres es eso. La primera vez que llegaba a casa, mi padre Pinto. Cuando vivió a sus manos. Compró un piano. Suena herónico, pero es así. Es que a veces los padres no quieren ver las limitaciones y los problemas de los padres. Pagó a una profesora. Se pasaba y grabando. Nos callaba a todos diciendo. ¡Escuchad! ¡Escuchad lo que pasa mi hija y la viña! ¡Mire que la viña es súper virtuosa! ¡Escuchad todo! ¡Escuchad todo! ¡Escuchad todo! ¡Escuchad todo! Es que cada una tiene sus necesidades. Y tenemos que hacerlas a ver. Conseguí un trabajo en el periodo diario de las doce de la mañana con la doctora para sordos. Soy esa mujer pequeñita que sale ahí. ¡Escuchad todo! Bueno. Era. Porque un día, arma de tanta mala noticia, me puse a bailar con la cara. ¡Ay! Dos personas mueren por ahogamientos. Dos jóvenes están robados por un camión. Dos heridos en un tiroteo. 150 guerrilleros. 1.500 mujeres son maltratadas. El 30% de ellas asesinadas. 3.500 niños mueren al día de hambre del tratamiento. ¡Más de 4 millones de parados! Uno, dos lejos. ¡Suscríbete a los sábos! ¡Ahora es lo que me ha buscado! ¡Ahora es lo que nos ha buscado! ¡Ahora es lo que nos ha buscado! ¡No es lo que nos ha buscado! ¡Suscríbete a los sábados! Se me ha quedado otra cosa. Dentro de la viña, hay otra viña. El futuro está aquí dentro, que se llama la viña. Hoy he visto por primera vez sus manos, son pequeñísimas, diminutas. La gente de Córdoba me ha dicho que lo primero que hace un bebé es llevarse las manos a la boca y chuparse con la lengua los dedos. A mí me ha dado una risa. No sé cómo decirles, tener a alguien dentro de ti es como relaciar. Relaciar sin dolor, sin miedo, sin injusticias, es comentar la vida del mundo. Me gustaría que nadie le apuntase su libertad de expresión, de decisión. Que nadie le quise su capacidad de ser feliz. Que no le abandonen. Que no sufran. Porque señalas y señales podrán quitarnos de todo. Podrán mandarnos callar. Podrán romper nuestros sueños. Pero el mundo acabará por nuestro año. ¡Gracias! 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 Gracias.